Ya está aquí, vaya a abrir. Ahora mismo, señor. Ay, es lo que no podías pagar por mí. Bien, estoy tarde por el trabajo, ya que pronto seremos una gran multinacional. Sí, una gran multinacional, un gran imperio de maricón. En vez de seguir con negocio a familia, le nace a bai y fai su diseñador de moda. Y el manciño es una vergüenza para comer. Ay, puedes discutir con un hombre tan homófobo que va a ti. La cazada, abre aquí el vino y trae. ¿Quieres, señor? Sí, por favor. ¡Meu Dios, está muerto! ¡Churcho está muerto! ¡Ay, mamacita! ¡Os me fue feis! ¡O me traballo! ¡Churcho! ¡Ay, pues sí! ¡Qué pena! Ahora, son cosas de la familia. Con permiso. Sabía bien que me querías. Espérate a llegar hasta este punto. Por lo menos podías esperar por poder cometerme en el testamento. En la noche es mamín, él fue autosante víctima. O mío único fallo fue no arrear chas palizas que él charreaba. Estaba en Cheven. No es un momento de bien facer. Las palizas suoran un poco de todo que me facía ese cabrón. Pero no llevo en taratagora y matalos sin levarme nada a cambio. No son tan parpa, querido, pero a ti nunca tengané. ¡Pero tica! ¡Ay, pero cala, home, cala! ¡Mais viño! Vamos a celebrar que ese xe no está con nos. ¡Agora podemos vivir en paz! De nada, Lois. Mira por dónde, Loisinho. Quizás son fuchestín. Un maricón este no se queda atrás. Se mella que no tenga gallas, pero no sabemos cómo son esta su aplaga. ¡Créeme, estúpida! ¡Si serías la primera en caer si fuese por mí! ¿Qué fuese pasarte pues, Xuxo, no te doy derecho a falarme a mí de esta manera? Mira, prefiero no enfadarme, porque estoy bastante alegre de muerte de ese cabrón. Mira a ti, Xuxo. Que en Río Último, Río Mayor. Tenemos que facer algo. Chamar a policía, preparar un enterro, me echa de desigualdades de lado. No podemos dividirnos por esto. ¿Cómo no? A niña bonita de Xuxo. A única que trataba bien. ¿Qué le facías? ¿Eh? Quizás con trabañillo. No me coñeces, no sabes nada de miña vida. Deixa de tratarme como una nena. ¡Te echa en paz! ¡No se meto contigo! Nomás podes con ella o tienes problemas, señorito. Métete en los teus asuntos, indígena. O sea, ya estás con un problema, vuelvas a tu país. No estoy muy preocupado por ella, ¿eh? ¡Te echa en paz! ¿Qué vas? ¿Matará también? Que no me maté. Venga, tranquilos, tranquilos. Máis viño, coño, máis viño. Osvaldo, traenos o postre. Venimos a seguir ceando. Necesito irme a cama. No son capaces de asimilar todo esto. Disculpadme. Qué raro. A niña non pode soportar cear como un muerto. ¿Qué pasa? Non te gusta festechar en familia? Pues baite, tampoco pintas moito aquí. Non sando que perdón los lunes. ¿Queres que eches de darle más cosas? Non, grazas. Podo só. Ata mañana. A ver. Ides decirlo unha vez. Osea, ¿qué máis daquén fora? Se todos detiñamos rencor. Esto divino. ¿Qué han de que non fuchastei, marica? Esta vez non. Non nos separará ninguén. Non empeces otra vez, porque motivos tiñamos todos. Ai, deixemos de discutir, cariño. Vamos a botar máis viño. A ver. Coño. Tickets para irse a Argentina. Vaya, vaya. Parece que alguén quere marchar xusto esta noite a Argentina. E resulta que hai dos billetes. ¿Qué pasa, Xiana? Decidiches que agora quereis al lado iso otra vez? Aplenácelo todo, non sei. Deixeme ver. ¿Qué é isto? Sabes algo disto? Como podes comprobar, eu non teño moitas ganas de irme, querido. Ademais, hai dos billetes. E o teu irmán non creo que podes sair daqui sen que é redondo co viño que leva encima. Osvaldo, trai máis viño. Osvaldo, este canal é sempre igual. Pero entón, só queda... Parece que a doce Elizabeth non é da de doce, como parecía. Parece que hai máis calariños. Son as peores. Imposible. Irei falar con él. Xa estás lista? Si, estou acabando. Que fas aquí? Non ias dormir? Ti, fora. Non te quero acercar a miña arma. Si, xa iba agora mesmo, pero estaba preparando un pouco a roupa. Para que vas a maleta? Non iba a ir a ningún lado. Onde iba a ir estas horas da noite? A Argentina, por exemplo. Eu non quería, eu non quería. Buscou non o mesmo. Está ben, contame o que pasou. Intentou separarnos. Osvaldo, estamos completamente enamorados. Pero cando Xuxa se enterou, me dixo que como nos volverá a ver, iba a chamar a policía, porque Osvaldo non ten os seus papéis. Así é, senyor licenciado. Ai... Foro me eles, non os hice? Si. Mirad, meus amores. Eu xa estou forte a todo isto. Así que maño mesmo, ireme com a miña empresa ao redor do mundo. Xa nos veremos. Mañan chamaré a policía. Osvaldo e Elisabeth terán unha nova identidade. Dirélle esa policía que forma a Alemanha. Eu me quedaré con Xiana, coa casa e con negocio familiar. Bueno. Uf, que horas son estas? Abre, Osvaldo. E o señorita Lois? Fago pasar? Si, que pas. Hola, Xuxa. Fora. Con permiso. Semi. Mirad, contaste algo que non te gustara nada. A nosa pequena Elisabeth e os sin papéis estén xuntos e planean fugarse. Que dix? O que dix? Moitas gracias por contarme isto. Tomaré medidas para evitarlo. E agora, mande. E agora, mande. Y... E agora, mande. E agora, mande. Están xupas. Más planean en jogar. O que? Ok, vinte. E agora, mande. Osvaldo! E agora, mande. Sipanchito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!